Hola amigos, hoy como me he luchado, vamos a probar unos productos que me he comprado para la cara Primer producto Mira, es para la cara, mira, una cremita, me encanta Lo tenemos que echar poquito, ¿vale? Esto, espérate, vamos a recogerlo un poquito Así Súper bien Cogemos un poquito, ¿pa' aquí? Este Este pa' aquí Y este pa' aquí Y ahora este pa' aquí Ahora tendiéndolo Me encanta Vale, ahora vamos con el segundo producto Esto es para los labios Tengo que durar 15 minutos Yo esto ya lo he probado y me han dicho mi amiga, como también lo tienen, que esto pica Lo he probado y os lo juro que pica Porque me he tardado antes 15 minutos, antes no ayer, ¿vale? Me tardé 15 minutos con esto y picaba Vamos, de hecho no sé si completé los 15 minutos Pero picaba Pero picaba Hay un montón Vamos a coger Yo no voy a estar 15 minutos, voy a estar súper poco Para enseñaros los otros productos Se coge con la esto, pero yo lo voy a coger con la mano porque no puedo con esto Vamos, de hecho, voy a estar 15 minutos Gracias. Me encanta, me encanta. Está delicioso. Muy delicioso, digo yo. Está súper fresquito y de todo. Mira, esto se me deja aquí. Y ahora vamos por el tercer. Uy, que se me va a quedar aquí por el tercer producto. El producto, mirad, chicos. Me encanta. Lo he metido en el re... En el re... En el... En el... ¿Cómo se llama? Uf. En el congelador. Y está helado. Mira. Uy, qué frío. Ay, no puedo, no puedo. Esto también hay que durar 15 minutos, pero no puedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya está. Y cuarto producto que me he comprado que no me puedo echar ahora porque como me... Es esto. Es brillo, mira. Espero que se vea, mira. Perdón. Es muy chile. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Un beso. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.